configurando y verificando listas de exceso tipo versión 4 estándar topology la topología la topología la topología de direccionamiento configure IP addresses on PCs configure las direcciones en PCS copy y pegue on routers and routers for R1 R1 no enable configure terminal paste pegar enter 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 R3 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 no enable configure terminal paste pegar ok ok configure loopback interfaces and IP addresses on interfaces configure clock rate ok configure ok configure interfaces loopback IPs en las interfaces configure clock rate R1 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 IP address IP address 20 ok no 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 serial 1 on estate IP address sorry okay okay wait no shut down loopback 0 IP address ok bar 3, R3 exit interface, gigabit 1, gigabit 1, IP address ok, no shut down loopback 0, loopback 0 IP address dirección IP serial 1 serial 1 IP address ok no shut down enable telnet access active el acceso telnet already configured, ya está configurado configure switches, configure los switches copy and paste, copy y pegue esto enable configure terminal, paste, pegar enable, configure terminal, paste, pegar device name, IP address, default gateway nombre del dispositivo, dirección IP, puerta de enlace s3, switch 3 s1 s1 ok ok no shut down exit ip default gateway ok destroy ready hostname s1 s1 s3 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 s1 m s2 s3 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 s1 Listo, ready Telnet access Already configured El acceso telnet ya está configurado Configure RIP Routing On all the routers configure el roteo RIP en todos los routers R1, R1 Exit a router RIP Version 2 Network 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 Key Isp ESP Exit Router RIP Version 2 Network Key Exit Network 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 R3 R3 Exit Router RIP Version 2 We show We show Rout Connected Network These Three Networks Estas Tres Tres Redes Ok Verify Connectivity Verify Connectivity Ok 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 PING R1 PING R1 Successful Succesful Satisfactorio PING 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 D Verify Standard Numbered And Named Access List Configure Configure y verifique listas de acceso numeradas y nombradas standard Configure a numbered standard access list Configure una lista de acceso standard numerada Standard access list field of traffic based on the source IP address only A typical best practice for a standard access list is to configure and apply it as close to the destination as possible For the first access list create a standard numbered access list that allows traffic from all hosts on the 10 network and all hosts on the 20 network to access all hosts on the 30 network The security policy also states that at the night any access control entry also referred to as an access list statement should be present at the end of all access list Una lista de acceso standard field of traffic basándose solamente en la dirección IP de origen Una típica práctica muy buena para las listas standard es configurarlas y aplicarlas cerca del destino como sea posible Para la primera lista de acceso cree una lista de acceso numerada de standard que permite el tráfico de la red 10 y de la red 20 hacia todos los hosts en la red 30 La política de seguridad también indica La política de seguridad también indica que una entrada de control de acceso deny any También referida como una entrada de lista de acceso debe ser presente al final de todas las listas de acceso ¿Qué máscara comodín podría usar para permitir que la red 10 acceda a la red 30? No hay que verlo en tu componentes de acceso Este es… Ok él… Esto… Y esto Es… La política de seguridad del interés Chadyn… Y todo es… Wildcard, Comodín ¿En qué router aplicará este acceso list? ¿En qué router aplicará este licenciado acceso? Ok Y este es el source El source y este es el destino Close to the destination of router R3 Ok Este es el origen Y este es el destino Cerca del destino en el router R3 ¿En qué interface? ¿En qué interfase? Gigabit 01 Gigabit 01 Ok Nos ubica en la Gigabit 01 De salida No aplico en la serial 1 En R3 De entrada Porque podría bloquear A la LAN En R3 Que es la red 40 Ok 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 This For the network La red 40 Configurado Configure Access List En R3 Configurar en la lista de acceso en R3 Exit Access List 1 Remark This is only a description, esto es solo una descripción Permit Time network permitir la red 10 and the wildcard mask y la mascara de comodín Permit the training network permitir la red 20 Deny any at the end and deny any al final Okay Apply on interface applicable interface Okay Verify verifica To see access list one in its entirety with all access control entries Which command would you use? Para ver la lista de acceso 1 enteramente con sus entradas de control de acceso que comando Usar a End show access list one Okay What command would you use to see where the access list was applied and in what direction? Que comando usaría para ver donde fue aplicada la lista de acceso y en que dirección? And show ip interface Gigabit 1 Outgoing access list one de salida list de acceso 1 Or show running config Or show running config Okay One out uno de salida Test the access list of access to see if it allows traffic from the chain network access to the 3D network Test the access list to see if it allows traffic from the chain network access to the 3D network You must do an extended ping To use the loopax 0 address numer 1 as the source To use the loopback 0 address on R1 as the source ね ping pcc ip address pruebe la lista de acceso para ver si permite el tráfico de la red 20 que accede a la red 30 debe usar un ping extendido para usar la interfaz loopback 0 usar su dirección IP como el origen pinja la pcc r1 r1 enter cisco enable class ping enter enter target destination ip address ip de destino pcc pcc enter enter extended commands yes comandos extendidos source address loopback 0 loopback 0 ok enter 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 successful satisfactorio successful satisfactorio from r1 ping pcc ip address again desde r1 pinja la ip de la pcc de nuevo ping ok ping ping fails ping falla was the ping successful why or why not fue el ping satisfactorio por qué o por qué no que el ping falla cuando usted hace ping del router usa la interfaz más cercana hacia el destino como su dirección de origen el ping el ping tiene una dirección de 10.1.1.1.1 como origen que es la ip de la interfaz de serial de r1 la lista de acceso en r3 la lista de acceso en r3 alianza 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 y access to the tank network the name of this xxs should be called branch of his policy crea una lista de accés al nombre de standard que siga la siguiente política permitir el tráfico de todos los juegos en la red 40 acceder a todos los juegos en la red 10 También permitir que la PCC acceda a la red 10 Que solo la PCC acceda a la red 10 El nombre de esta lista de acceso debe ser llamada Branch Office Policy ¿En qué router aplicarás esta lista de acceso? Esta es la SOURCE y esta es la DESTINATION Este es el origen y este es el DESTINO Close to the destination on R1 cerca del destino en R1 ¿Which interface? ¿Qué interfase? Gigabit 01, Gigabit 01 Será aplicado en la Gigabit 01 de salida No lo aplico en la interfase serial 0 de entrada en R1 Porque podría bloquear tráfico de la LAN hacia la red 20 La interfase del lookback 20 network en la red 20 Create, crear, R1, R1 Configure terminal, IP access list, standard, branch office policy, permit host Permit only the PCC host Host, ok Permitir solo el host PCC Enter Permit Permit All the 4D network Permitir toda la red 40 Instructivision Operator Ok, ¡Use la Vile Card Mask! Para hacerlo Comerir Viendo la primera entrada de control de acceso en la lista de acceso, ¿cuál es otra forma de escribir esto? Ok, ok, otra vez, otra forma, apply a la interfaz, aplicar a la interfaz, configurar el terminal, interfaz, gigabit 1, ip, access, group, branch, office, policy, out, ok, enter, verify, verifique, show access list, and show access list, ok, Is there any difference between this access list on R1 with the access list on R3? What is this? ¿Hay alguna diferencia entre esta lista de acceso en R1 y la lista de acceso en R3? ¿Cuál es? Ok, R3, R3, syscore, enable, class, show access list, ok, compare, 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 No hay una línea 30 con deny any en R1 porque está implícita. El deny any explícito muestra las coincidencias, mientras que el deny any implícito no las muestra. Esto es importante para un registro y para resolver problemas. Show IP interface, gigabit 1, show IP interface, gigabit 1, ok, outgoing, access list, lista de acceso de salida, Test the access list from PCC, ping, PCA. Test the access list from PCC, ping, PCA. Test the access list from PCC, ping, PCN, PCA. Successful, satisfactorio. Ensure that only the PC host is allowed access to the tech network You must do an extended ping that uses gigabit1in address on R3 as your source Ping PCA's IP address Asegúrese que solo la PCC está permitiendo acceder a la red 10 Debe hacer un ping extendido para hacer que la dirección gigabit01 en R3 sea la IP de origen Ping a la PCA Ok, ping Enter Address PCA IP address La IP de PCA Enter 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 Extended commands Yes Source address La IP de origen Ok Gigabit 1 IP address La IP de Gigabit 1 Enter, 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 Enter Ok Successful Access list works La lista de acceso funciona Ok, this is ok Esto está bien Test the access list to see if it allows traffic from the F4D network to access the chain network You must perform an extended ping and use the loopback 0 address on R3 as your source ping PCA's IP address Prueba la lista de acceso para ver si permite el tráfico desde la red 40 acceder a la red 10 Debe hacer un ping extendido para usar la dirección loopback 0 en R3 Como tu origen Como tu origen Pinja la dirección IP de PCA Ok Ping Enter PCA PCA Extended commands Comandos extendidos Si Yes Source For the network IP address or loopback 0 Red 40 IP de la loopback 0 Enter, 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 Enter Ok Successful Satisfactorio This is ok Esto está bien Modify a standard access list Modifique una lista de acceso standard Es común en los negocios que las políticas de seguridad cambien, por esta razón las listas de acceso podrían cambiar y ser modificadas Management has decided that users from the 2M9-165-200-224 network should be allowed full access to the tech network Management also wants access list of all of the routers to follow consistent rules and deny any access control entry should be placed at the end of all access lists Gmods Modify the branch office policy access list La administración ha decidido que los usuarios de la red 209-165-200-224 deben ser permitidos en acceso completo a la red 10 La administración también quiere que las listas de acceso en todos sus routers sigan reglas consistentes Una entrada de control de acceso de una ENI debe ser ubicada al final de todas las listas de acceso Se debe modificar la lista de acceso branch office policy There are two ways you could do this Hay dos formas que usted pueda hacer esto Issue a no IP access list standard branch office policy command in global configuration mode This would effectively take a whole access list out of the router When the access list is gone you could retype the whole access list Or put and paste it from a text editor Puede hacer el comando no IP access list standard branch office policy en el modo de configuración global Esto podría efectivamente borrar toda la lista de acceso del router Cuando la lista de acceso está fuera o borrada Usted puede retypear completamente la lista de acceso O cortar y pegar desde un editor de texto You can modify access list in place by adding or deleting specific lines within the access list itself This can come handy especially with access list that have many lines of code Usted puede modificar una lista de acceso en el lugar Agregando o borrando líneas específicas dentro de la lista de acceso Esto puede ser bastante útil Especialmente cuando la lista de acceso tiene muchas líneas de código Modify Modificar Ok R1 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 Time line 22 lines R1 R1 L1 R1 R2 R1 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 R2 R2 R3 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 R2 R2 R3 branch office police que pierde light permit ok white carmas for 24 for a prefix como el comodín la máscara comodín del prefijo 24 ford deny any ok 40 negar todo let's show access list again, no te nuevamente, show access list ok, listo do you have to apply the access list on gigabit 1 interface on R1? Tiene que aplicar la lista de acceso en interfaces gigabit 1 no, la lista de acceso está en la gigabit 1 ok, show running config ok from ISP issue an extended ping test the access list to see if it allows traffic from 209-165 network access to the 10 network you must do an extended ping that use the loopback 0 address on ISP as your source ping PCA's IP address desde ISP hago un ping extendido para probar que la lista de acceso permite el tráfico desde la red 209-165 hacia la red 10 debe ser un ping extendido y tomar la IP de la loopback 0 en el ISP como el origen ping a la dirección IP de la PCA ok есть IP isp enter cisco 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 enable class ping enter pca's ip address la IP de la PCA yes source loopback sco o isp la loopback 0 en el ISP la loopback 0 en el ISP Successful, satisfactorio Reflexión Why would you ever have the need for using extended access lists? ¿Por qué podría usted tener la necesidad de usar listas de acceso extendidas? Las listas de acceso estándar pueden solo filtrar basándose en las direcciones de origen Y ellas niegan o permiten absolutamente todo Las listas de acceso extendidas son más difíciles de escribir Pero son muy buenas para redes complejas Cuando usted permite que ciertos puertos puedan ser accedidos O negar otros ¿Por qué podría usted preferir las listas nombradas que las numeradas? Usar las nombradas le da la habilidad de modificar por líneas específicamente Sin retipear toda la lista de acceso Aunque en nuevas versiones de IOS permiten las listas de acceso numeradas También sean modificadas justo como las nombradas Otra razón es que teniendo una lista de acceso nombrada Es una buena práctica que ayuda a documentar el propósito de esa lista de acceso Como un nombre descriptivo Muchas gracias Thank you very much ¡Gracias! 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 ¡Gracias!